No olvides de activar las notificaciones y de seguir todo el contenido de Destino Talk Mira dale aquí a suscribirte, aquí a suscribirte, a suscribirte Activa las notificaciones aquí y disfruta del mejor contenido de Miami Destino Talk Esto es Destino Talk Eso, 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 eso Esto aquí está bueno hoy, familia Porque aquí se ha mandado una controversia, un problema detrás de cámara Porque uno empezó una relación con el otro Después conoció a otro por allá en una discoteca y se lo quitó Y están aquí todos juntos y yo no sé lo que pueda pasar aquí Con nosotros aquí están en el estudio Brian, el Joker, ve acá Brian, el Joker, enfócame a Brian, el Joker Ese nombre tú se lo copiaste un Joker que hay por Tampa Que nosotros lo traímos aquí No, no Sí, el que nosotros traímos, eh Que ahora aquí no voy a llegar Jordi es mi socio, pero él sabe Jordi es mi socio, hablamos muchísimo Lo he apoyado muchísimo, pero Jordi sabe que el primero fui yo No, no, no Él me dijo que había un Joker aquí en Miami y que le había copiado el nombre Falsificado Falsificado Después te voy a dar un cuento si quiere cómo surgió el nombre mío Ahora me lo dice Entiende, porque todos tenemos una experiencia diferente Ahora me lo dice Pero aquí también tenemos al explotado Hermano, ¿cómo es ese nombre? Dice el explotado ¿De dónde tú sacas ese nombre? El explotado, Ceres, porque el explotado en deuda, viste ¿Y cuántas deudas que tú tienes? Muchas deudas, uno que va subiendo Sabes que aquí en Miami no vive endeudado Y entre ese coño que estoy explotado en deuda Que estoy explotado en problemas Y ya me puse Pero eso era antes que tú estabas explotado Porque ahora estoy viviendo con un reloj Y una cadena Que ese coño tuyo está alegre Y esa mano también tan alegre Eso es para cambiar la talla Para cambiar la vibra Pero aquí también te dejo a Sakiri Y ese flow, esos cabellitos rubios Yo estaba mejor peinadito Pero con el aire y las cosas ¿Te parece como a Balboni tú? ¡Ay, de verdad! ¡Ya no me digas eso! Tú te das un flow como a los Balboni, ¿verdad que sí? ¿No? Espérate Se parece más o menos a este Balboni está medio confuso Sí, más o menos a Noriel Noriel es primo mío Las bolitas que él tiene como que se confunden Esa bolita del cuello ¿Por qué no la confunden? ¿Qué tú me quieres decir? No sé Porque mira, mira Chequéame el cuello A que yo tagge en bolita El que empezó esto fue Maluma Sí Sí, el que empezó esto fue Maluma Ay, Maluma Eso supuestamente Fernández dice que eso lo usan ¿Quiénes son? Mira, yo solamente he visto Tres gente con esas bolitas ¿Cuáles son? Italiano Sí Cantante de ópera Sí Y pájaro Y ellos no son ni cantantes Y hoy nosotros los pájaros ¡Aaah! Lo diga acá Oye Vamos a entrar un poquito en materia Mi hermano Vamos a empezar con Brian ¿De dónde te nace eso de empezar a crear contenido? ¿Cómo empiezas tú en las redes sociales? Nada, viene la pandemia A mí siempre desde niño me gustó hacer reír Llegó la pandemia Yo siempre había pensado en hacer contenido Vi la oportunidad en TikTok Y por ahí empecé, ¿entiendes? Empecé a hacer contenido trancado ahí en mi casa Y llegó un momento que me empezaron a salir las cosas bien Empecé a fluir Después cuando ya abrieron ya que podíamos salir a la calle Salgo a la calle Y veo que la gente me conoce Y digo, espérate que esto está serio ¿Me entiendes? Espérate Por aquí hay una picada Por aquí hay una picada O sea que empecé a hacerlo por amor Nunca Cuando empecé nunca pensé a hacerlo por dinero Eso dicen todo Eso dicen todo Fernando Todo por amor Eso dicen todo Por amor Por amor al dinero Entonces empezaste Ya se vas a ir a la calle Y la gente te empieza a reconocer La gente me empieza a reconocer Empiezo a conocer otros influencers ¿Entiendes? Ya habían abierto las puertas Y nada hermano Me empezó a ir bien Me empezó a ir bien Gracias a Dios Pero tú empezaste con Sakiri Sakiri Y tú también empiezas En la misma casa Encerrado con Brian No 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 Yo no lo conocía en ese entonces Ah pero claro La información está mala Yo vengo mucho más para atrás De cuando Instagram O sea Pero yo estaba en la secundaria O sea tú lo conoces a él de atrás Sí Son de atrás Él me conoce a mí de atrás No Aparte Aparte juego Yo vengo O sea yo tengo 21 años ahora Cuando tenía como 16, 17 años Yo estaba en la secundaria O sea en la high school Yo me ponía un pulo en la cabeza Y hacía cositas así En la casa Obviamente Era más niño No lo veía como quizás como ahora Como dice acá mi compañero De vida Brian Después viene TikTok Y me O sea me le cuelo más a TikTok Y Me Me le uno al grupo que estaba él O sea yo creo que fui el último Que Éramos Éramos nueve Éramos nueve en total ¿Y cómo le llamaban a ese grupo delincuente Todos ustedes juntos? ¿Y cómo se llamaba ese grupo? El grupo de los cartuchos Oye el nombre El grupo de los cartuchos Se llamaba Noveno B Noveno B ¿Por qué? Porque empezamos a hacer como Contenidos Éramos como una escuelita ¿Entiendes? Lo que era una secundaria en Cuba Exacto Empezamos a hacer ese contenido Y ya creamos un chat Noveno B Y ahí empezamos a hacer contenido Pero tú y Sakir Eran como enemigos Y no se hablaban No no pero Espérate un segundito Es porque empezó Déjame presentar primero A esta estrella aquí Que yo estoy loco por chapear esa cadena Antes le hice si me la dejas Él ha explotado Me dice Me dice a mí Brian Que tú eres agogocero Y él te sacó allá bailando en un tubo Y te dijo No tú tienes talento Del BT Del BT Del BT Tú puedes hacer otra cosa Ven para acá Yo recogí a billetes en el BT ¿Cómo empiezas tú a hacer contenido? Porque tú No tengo entendido Que tú eres mesero Yo trabajaba Pero yo empecé a hacer Mi primera vez haciendo contenido Fue en Uruguay Yo he vivido dos años allá En Uruguay Internacional Y empecé a hacer contenido Pero para YouTube Y empezar en YouTube Es muy difícil Porque cada uno No conocerlo En Tintu Tú haces un video bueno Se fue viral Y te empiezas a conocer Pero en YouTube Es muy difícil Y no triunfamos allá Yo hacía video Con mi hermano Mujeriego Y después ya Cuando llegamos aquí a Miami Empecé yo a hacer video En la mesa Mi mamá un día Va a la casa Y me dice Vamos a hacer un video Y yo Dale que tú eres cómico Y entonces Ella me hace un video Y yo hago como algo Que debía dinero Y me gustó hacer Ese contenido Y ya después Trabajaba en la mesa Y en el tiempo libre Antes que llegaron los clientes Empezaba Vamos a hacer un Tintu Y ahí empecé ¿Y el del Dishwatcher Cual fue? ¿El del Dishwatcher No fue el primero? O sea el primero mío Venga acá Tú ves como el explotado Así Como un tipo Como bien limpiecito Como que no ha pasado trabajo Como un tipo Maluma Una vaina Tú ibas a la mesa A conquistar a la cliente Para que te dejen tu propina Había que pagar La renta Cero El que trabajaba Entonces Fernan Tú me decías ¿Qué fue? No sé Yo estaba escuchando Como que en el grupo Que ellos estaban Como que Brian Era enemigo de Zakir ¿Cómo así? Se caían mal No pues ellos se llevan bien Llegan abrazados En el mismo carro Y todo Eran enemigos Y luego como que hablaron Pusieron de acuerdo Dijeron Mira yo en verdad No te cogí esa jeva Esa jeva Estaba soltera Y entonces se arregló La situación Y ahora son buenos amigos Ah fue un problema de mujeres Que tú ibas Sí ¿Qué fue lo que pasó ahí Ryan? No Bueno Lo que pasó ahí fue Cuando empezamos en el grupo Empezamos en el grupo Y mira esta historia Me dicen Dile 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 la verdad Dile como tú eras Dile como tú eras Dile como tú eras Dile como tú eras Empezamos en el grupo Y yo creo que Zakiri Todavía no se cree ni esto Pero bueno Yo te voy a decir Lo que pasó Nos dicen Mira que hoy viene Zakiri Un muchacho Que hace contenido Y vamos a hacer contenido Con él Y entonces yo le digo Por teléfono A la gente Mira vamos a hacer una cosa Cojan un teléfono Y graben Que él no se dé cuenta Y cuando yo llegue Yo voy a empezar A decirle cosas feas ¿Tú me entiendes? Para averrearlo Para ver si cae en el grupo Para molestarlo Y eso lo íbamos a usar Como contenido Muchachos Llegamos a la casa Y empiezo Empiezo a decirle Barbaridades Sí Y ningún teléfono Estaba grabando Ander Ander Imagínate Ningún teléfono Estaba grabando Y yo enchuchando a Zakiri Enchuchando a Zakiri Y Y nada Así empezó la relación De nosotros ¿Y cómo reaccionó Zakiri? Con toda esa ofensa Este que es un Estúpido Como tú me vas a decir a mí O sea Si yo te invito a ti A una casa Para grabar ¿Cómo yo te voy a hacer Una broma a ti? Si es la primera vez Que te conozco Entonces yo llego Yo es más chamaquito La personalidad Exacto Más niños Yo soy jovedor O sea A mí me gusta jarañar Y qué sé yo Pero no me vengas aquí Tú ahora a estar Ofendiendo ni nada de eso Entonces él me decía Ciertas cosas que yo hacía En los videos Pero como que me decía Como que lo que yo hacía No servía Pero a raíz Me hacía entender De que él veía mis videos Entonces él me decía algo Y yo lo tiraba para atrás No porque si tú Él me decía algo Como que yo hacía video Y me ponía un pinito aquí De olor Y él me decía No porque los pinitos Que tú te pones De olor en la nariz Y yo no sé qué más No te gusta lo que hago Pero los ves Yo miraba para todos lados Yo miraba para todos lados Y decía Graba, graba Vamos a cogerlo Vamos a cogerlo Para sacarle los pines Y muchachos Nadie grababa Y me abrían los ojos Como me decían Para, para allá Para allá Que no estamos grabando Dame un segundito El problema fue El principio como tal Fue que yo estaba En ese grupo O sea En esa casa E hicimos un video Video Cual la idea Era de él Tú sabes Entonces esta gente Me empezaron No porque ahora Se va a poner bravo Que no sé qué más Que él es medio loco Que se tiene No sé cuántos test Que si no sé qué más Hicimos el video Ya hicimos el video Y yo que pienso Que El hombre se ponía malo Si, exacto Y se puso malo O sea Se puso bravo Se puso como que bravo Y yo salí Porque no me gusta O sea Yo llegando de último A estar formando problemas No me gusta Y salgo Y le digo A serio Mira si te molestó Lo que hice con el video Discúlpame Fue para joderte Y él me viene Y me dice Con que el piso sea plano Hay niveles Oh Ay, ay, ay Ay, no Y yo no miro así Porque yo soy más chiquito Pero no se le llegan A par de No, chicos Porque realmente Yo llamo y le digo Vamos a encender la Sakiri Vamos a encender Vamos a joderlo Yo le voy a empezar a decir cosas El te que también estaba prestado El te que otro hermanito de nosotros También estaba prestado Y el te que también tiraba Tiraba, tiraba Y yo miraba Pero graben, graben Y nadie estaba grabando Imagínese yo Ahí yo Porecito Tan niño Y él acabó Me dice cosas ¿Por qué me dicen cosas? En la vida real Un muchacho con tremendo talento Y hoy por hoy Somos amigos Estamos haciendo contenido juntos Y nada Ese es mi hermanito Eso es lo importante Un aplauso Eso es lo importante Tú sabes que a veces De una situación difícil Sale una bella amistad Así es Pero a mí me dicen Me llegan informaciones Que el explotado En realidad en la mesa Se estaba de que Camuflajeando Pero lo que iba de que Era conquistar la clienta Y me dicen de que Que salió con un par de viejas ¡Ay! ¿Cómo? Dice que tú tienes ¿Tienes que...? ¿Era Sankipan? Sí, dice que para Sankipan Era Sankipan Que en la mesa Me dicen que por eso Fue que la mesa lo botaron Porque se dieron cuenta Que se estaba llevando Toda la clienta Y ya la clienta Le prohibía Le prohibía Ir a la mesa Porque no quería Que se les junten todas ¿Cómo así? ¿Es cierto? No, no, no ¡Dí la verdad! Yo he cuatro años casado Yo lo que sí sé Es que él trabajó En el baño Siempre ha respetado Sí, siempre ha respetado Claro, claro Entonces la información De que me dieron No fue correcta No, no, no Pero ¿Cómo así Sankipan? Que trabajó en el baño Sí, o sea Las personas que están en el baño Te lo dan un pesito Que se o no Pero él trabaja en el de las mujeres ¿Cómo? Sí Entonces cada vez que le daba papel Le daba papel Para que se limpiaran las manos Vos miren el carro Pero mira Entonces tú dices Tú tienes tu pareja ¿Qué tan difícil es trabajar En un centro nocturno Donde hay tanta tentación Mujeres bellas Y cosas así Estando casado Destino Yo he enfocado Cere Vite En levantar Mírame esa cámara ahí Para que tu Convence a tu mujer No a mí Yo he de hacer Gracias a Dios Me dieron la oportunidad De llegar a este país Y yo venía con Con Vite Con la Mi objetivo era Echar para adelante Rentarme Tener mis propias cosas ¿Ves? Mi carro Mi renta Y yo estaba enfocado en eso Nada más Yo tenía dos trabajos Y yo trabajaba De seis de la mañana A tres de la mañana Yo nada más Dos mías Tres horas Sí, eso sí es verdad Y ahí reuní un buen dinero Me alquilé Me compré mi carro Y me enfocé en eso Desde que llegué a Vite Y apareció en tu vida Trabajar Y en trabajar No estaba mirando Para los lados Era nada más enfocado En mi Y hasta que algo logré Sí, no, pero mira Fíjate que A todos ustedes Yo lo he visto Le hice la invitación Y lo he visto Que están todos enfocados Por ejemplo Yo te he visto a ti Ellos que tienen más tiempo que tú Te he visto a ti Pero lo que tú dices Que he estado enfocado He visto que ha creado Una comunidad muy fiel a ti Una comunidad que apoya Tu contenido Mucho, mucho Los mis videos son 600 comentarios Y todos positivos Eso es lo bueno Cuando tú ves una comunidad Que está creciendo Pero te están apoyando Eso es sumamente importante ¿Verdad Fernan? Como que quiere chisme Dile ¿Qué es lo que quiere decir? No, 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 no Ningún chisme Ningún chisme Mira, ¿cuánto cuesta esa cadena? Mira, esta cadena Me la regaló Mi hermanito Dairán El cantante me la regaló Un regalo Un regalo que me hizo Una vez que yo fui a su casa Y yo agradecido Tú ves destino Esos son los regalos Mira, yo destino Yo sí una cosa hermano Yo no Hay mucha gente Que no se pone en prenda Que no es de oro Y que la gente que es falso Yo me pongo O sea, lo que me gusta El original tengo que ser yo Eso es La cadena puede costar 10 dólares Pero el original Tiene que ser uno ¿Me entiendes? Y yo sí Yo me pongo lo que yo quiera Pues a mí nadie me paga la renta Eh, eh, eh Oh, María Mira, se bodó No, pues eso es un mensaje Para la gente También porque hay mucha gente Que tiene miedo Que si me pongo esto Pero es falso Ponte lo que tú quieras Como lo dice Acaba de decir El original Claro, para llevar una cadena No tiene que ser de oro Ni de diamante Claro, mira, mira Mira destino Como anda con ese cuello azul Mira, pero en este mundo De las redes sociales Eh, hay muchas traiciones Uno se lleva muchas decepciones Con gente que uno Empieza a trabajar Y a través del tiempo Te van haciendo cosas Que uno se tiene que desligar Un poco Y a veces salen comentarios Que no, fulano es mal agradecido Fulano fue mala persona Me enteré así Como que en el grupo De ustedes Las cosas no terminan Como muy bien Como que Después de llevarse También los nueve Haciendo contenido Como que Ellos vieron como que Que Brian el jockey Y Sakiri Le estaban yendo mejor Económicamente Ya más solicitados Y de repente Ellos tuvieron que quedarse Solo Porque por su provecho Porque no Cada quien nace solo Solamente los mellizos Nacen juntos ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, eh No, ahí lo único Ahí lo único erróneo fue Que Sakiri estaba bien Económicamente Brian sí Yo no Lo demás sí Todo es verdad Lo demás todo es verdad Había más repartición Dale Brian Habla Habla tú Habla tú Porque cuando hay un grupo Así que se separan Y que a la gente Y que a la gente le gustaba Tanto el contenido Y ya lo veía Como una escuelita Un grupito Y se separan La gente se queda aquí ¿Qué fue lo que pasó? No, eh Hicimos como una Una miniserie para YouTube Y ese Tú sabes Ese era como la meta De llevar la escuelita A hacer una serie Que a la gente le gustara ¿No? Hicimos esa serie Pero la serie Realmente no No llegó a ningún lado Y después de la serie Ya Empezó a haber Su división Yo empecé A hacer contenido Más solo Saguirí por su lado Todo el mundo por su lado Y poco a poco Sí nos fuimos separando Pero Pero nada Pero nos seguimos llevando Sí Nos seguimos comunicando Sí, exacto Claro, claro Ustedes salgan de aquí Allá afuera Se saludan Claro Sí ¿Qué tan difícil es cuando Si vas por la misma acera Sí ¿Qué tan difícil es cuando Tú empiezas a hacer contenido En un grupo Después tener que verte Haciendo el contenido solo Porque hay muchas personas Que sí les funciona El contenido grupal Sí Pero cuando se separan Uy Le es difícil Volver a arrancar Yo he visto mucho Mucho Creado de contenido Por ejemplo Lo creado de contenido De Panamá Era muy famoso por eso Por hacer contenido juntos Abraham Is Blake Y que un montón Siempre estaban juntos Pero se separan Y como que a veces Se rompe la magia Yo creo Eso es más como Se ve bonito también Las colaboraciones Pero un ejemplo Una persona que sepa Hacer varios personajes A la vez Sepa hacer juegos de cámara No es que le vaya mejor Que en colaboraciones Obviamente colaboraciones Mucho mejor Y la gente lo que quiere es eso Un ejemplo Verme a mí con Sergio Sergio verlo con Brian La gente Coño Se pasaron un video Estos dos Super ¿Me entiendes? Exacto Yo realmente Yo nunca me sentí solo ¿Entiendes? He hecho mis contenidos Solo Se me pegaron Algunos videos Solo Pero realmente Nunca me he sentido solo Porque la verdad Que ha estado Sergio Ha estado Sakiri Ha estado Carnota Ha estado Miguelín Que también son amigos Y otros hermanos más Reyes Borrachos Que hemos hecho contenido juntos Y han salido las cosas bien Y a la gente le gusta Y eso Nosotros Ninguno tenemos competencia Tampoco Porque Y también Os voy a unirse Porque a veces Los mismos seguidores Coño Haz una colaboración Con fulano Para los seguidores Les gusta eso Que uno haga colaboración Y uno lo hace Y lo bonito Es que entre nosotros No hay competencia ninguna Porque cada cual Somos originales ¿Entiendes? Yo no me parezco a Sergio Sergio no se parece a mí Yo no me parezco a Sakiri Y el que vea a Sakiri Puede ver a Sergio Después me puede ver a mí Después puede ver a Carnota Después puede ver a Miguelín Que todos somos diferentes Claro Generalmente tenemos los mismos seguidores Y la idea es esa ¿Entiendes? Que haya variedad Mira El explotado Tú que tienes Tenías un salario fijo Porque la gente piensa Que todo el que tiene redes sociales Es rico Tiene dinero Porque hay muchos Que han vendido esa película Y se han vendido de esa manera Y ya la gente piensa Que todo el que tiene redes sociales Tiene dinero No fue duro para ti Tomar la decisión De decir Me voy de la mesa Voy a dejar de trabajar Cuando tengo Cuando tengo un salario fijo Que ya mis billes Están seguros Y irme a la aventura A vivirle las redes ¿Qué tan difícil es? Yo pienso que para mí Esa es una de las decisiones Más duras que he tomado en mi vida Porque yo tenía dos trabajos Y yo vivía de eso Entonces me empezaron A llamar patrocinadores Y yo decía No tengo tiempo Porque yo trabajaba De 8 o 6 de la mañana Hasta las 3 de la mañana No tenía tiempo Y tuve que dejar un trabajo Para coger los poquitos Que me cayeron Patrocinadores Y esa decisión Yo dije O le dedico el tiempo completo A todo esto Porque no tenía después Tiempo para grabar para mí O le dedico el tiempo Completo a los videos O sigo en la mesa Y yo dije Si no Dije Me voy a arriesgar Me voy para los videos Y ya Y gracias a Dios Me salió super bien Pero y los primeros meses ¿Cómo fueron? Porque hay una responsabilidad De alquiler Los primeros meses Gracias a Dios me fue bien Porque los patrocinadores Le decían Adelántame tanto Y así fui luchando Hasta que empezaron A caer más y más Y ya me estabilicé Con los patrocinadores Y yo también dejé los trabajos Cuando yo sabía Por lo menos que tenía Lo mismo que me buscaba En la mesa Un poquito menos Pero yo sabía Que podía pagar mis billes ¿Me entiendes? Pero tú tienes tu contrato Con los patrocinadores Sí, claro Porque tú sabes A veces no hago No, hay que hacerlo papá Porque hay que hacerlo Porque a veces uno hace La cosa de boca El patrocinador puede tener Húmedo, tres meses Que le va super bien contigo Claro Pero el tercer mes Cuarto mes Te dice Mira la cosa está floja Tú puedes hacerme más Sí Puedes darme más Puedes darme más Claro Más Y quieren explotar A veces tus redes sociales Más Más Llega un momento Que tu página Se vuelve solamente patrocinadores Y tus seguidores No te consumen Claro Entonces por eso Es que tienes Su contrato seguro ahí Para que nadie Durante un año Tú tienes tu economía Seguro Pero tú tienes tu trabajo Y no puedes inventar Eso dice que somos amigos En el negocio no hay amistad Te lo digo Que me ha pasado Me ha pasado a mí En el negocio no hay amistad Tú puedes venderle A un patrocinador Un millón hoy Si el otro mes No le vende ese millón Ya el patrocinador Le empieza como Y la gente se cree Que es fácil Pero con tu contrato Nadie puede venir Con cuentos Nadie puede venir Con cuentos Pero un contrato es mejor Claro Claro Mira alguna cosa Experiencia Que ustedes hayan vivido Individual Cada uno de ustedes En las redes sociales Porque yo como que Yo tengo muchas historias Que me han pasado En las redes sociales Los mensajes que me han mandado Historias que te han mandado A ti que sea positiva O que te hayas sentido mal Que tú quieras retirarte Las redes Bueno positivo Gracias a Dios Mis comentarios La mayoría son Son bastante positivos Y siempre que tú ves Un comentario positivo Te alegra Te alegra De verdad que te alegra el día Tú sabes como es Que es un chat De dopamina Que tú dices Wow Que bien me siento Negativo también Siempre hay personas Que no les gusta tu contenido Pero eso es relativo Entiende Que les guste tu contenido A la gente o no Es relativo Lo que pasa Yo siempre digo Yo prefiero Yo puedo Yo puede ser que fracase Entiende Es normal Fracasar Es algo normal Buscaré otro sueño Pero lo que si no quiero Es vivir mi juventud Y mi vida Como un frustrado Entiende Y nada hermano Yo solo pienso En hacer Levantarme Hacer contenido cada día Y darle felicidad A la gente Entiende Si la gente no quiere ver eso Hay personas que no quieren ver eso Que te quieren criticar Que te mencionan A tu madre En un comentario Si te mencionan A tu madre En un comentario Te mencionan Algo feo Tú me entiendes Con pasarlo Ya tengo Que ha sido lo más duro Que tú hayas abierto La mensajería Y tú hayas visto Un seguidor Que te haya mandado Algo así Que te haya conmovido Han habido cosas Que me Que me han Que me han golpeado Me golpeaban antes Al principio Me golpeaban más Yo te voy a ser sincero Ya ahora No me golpea mucho Nada brother Al principio Me golpeaban Mensajes como Tú no sirves Para esto Una vez hice Un video Y yo veía A la gente Mencionándome A mi madre Entiende Que no tiene nada Que ver con esto Y además Mi contenido Es alegría Entiende Mi contenido Es risa Y hay personas Que vienen a ofenderte Así Y tú dices Brother ¿Por qué tanto odio? Pero yo siempre digo Que las personas Que te ponen esos comentarios No son personas felices Entiende Tú no puedes ser feliz Y poner un comentario así Jamás ¿Entiendes? Entonces son personas Entonces son personas Que no son felices Entonces Ya ahora Que tengo un poquito Más de madurez Con ese tema Lo paso y ya Y sigo para el otro Vean que te ha pasado a ti Como le pasó a un amigo mío Que me voy a reservar el nombre ¿Qué le pasó? Que él Cogía presión El creador de contenido Entonces Venía Ahora que estamos En este tema Él venía Ponías un video ¿No? Y si el video Tenía 45 comentarios Dándole en la madre Y un solo positivo Lo borraba Llegaste A pasar por eso Que no ha aguantado Tú la presión En un video Y dices Coño Me están dando en la madre Boom Y lo quitas Y quitas el video Quitas el video De las redes Te ha llegado a pasar De quitar un contenido Tú sabes Brother Que cuando más Me Con el video Que más Vinieron los haters A ofenderme Lo que decidí fue No entrar a ver Los comentarios Eso mismo Eso mismo Me pasa a mí Los otros Dicen Loco No entres A ver Que te estás dando En la madre Yo dije No voy a entrar Y no voy a ver Ningún comentario No entres A ver los comentarios En este podcast Yo quise dar un mensaje Con el video ¿Entiendes? A muchas personas Le llevó El que no lo entendió Ahí empezó a criticar Y dije Brother No voy a ver Los comentarios Y simple Paso para el otro video Y viene otro día Lo más bonito que hay Es eso Un día tras otro Lo que pasa En las redes sociales Yo que tengo muchos años En esto Hasta una palabra Que tú no quisiste Interpretarla De esa manera La gente lo toman De esa manera Y por el primer comentario Que tuve El primer azaroso Que te empieza A poner el primer comentario Que eres un mal educado De faltarte respeto A esto Ya todo Todo el que te iba a poner El que comprendió el mensaje Lo que tú quisiste decir Que te va a poner un comentario Oye Qué lindo video Probe el primer mensaje De la azaroso Ahí Y ya todo el mundo Seguía de ese mensaje Negativo O sea Los haters Porque uno tiene Muchos haters Ocultos Pero ellos no salen Porque ellos nunca Quieren ser los primeros Pero cuando uno Que toma el valor De poner el mensaje Primero Ahí aparece En todo esto En el mensaje A responderle Si Lleve like Entonces a mi me gusta Yo dejo el video Así 24 horas Hasta que el video Se gane Ok Reúnanse todos Déjame ver Quien le dio like Ok Tú le diste like Todo lo que comentaron Déjame dejarlo Ahí hasta que el video Lleve 2 o 3 días Cuando el video Lleva 2 o 3 días Tú sabes que yo Ok Tú le diste like Porque te gustó Veo la lista Yo bloqueo hasta 2 mil gente En un día En mi página de facebook Digo ok Ya yo sé que todos ustedes Son enemigos míos Pan 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 Lo bloqueo a todos Destino De una Destino Tú sabes que Yo decidí En mis redes sociales Tú pensarás que es mentira No hay ni una persona bloqueada No hay que hacerlo Tú sabes por qué No hay bloqueada ninguna Porque esas personas Tienen que ver Yo Tú los castigas más Viéndote cada día superarte No bro Eso pensaba yo A lo primero Tú vas a decir Porque yo lo bloqueo Recuérdate que Una persona Un seguidor Que esté hablando más de ti Es un enemigo Que tú tienes en las redes sociales Ajá Y recuérdate que Esos mismos que están ahí Hablando más de ti Son los primeros que van Al botón donde dice Reportar páginas Reportar páginas Pan Reportándote los videos Pan Reportándote los videos Entonces yo lo obligo Tú quieres Tú eres enemigo mío Hazte otra cuenta nueva Pero ya con esa Tú no me vas a reportar a mí Te lo reportan Yo lo dejaba así No bro ¿Cómo lo voy a dejar? Si estos son ya enemigos Que van directamente al botón Reportar páginas ¿Tú crees que son felices Esa gente hermano? A mí no me importa Si son felices o no Pero yo de esto vivo Yo de esto vivo Yo no puedo permitirme Que soy Jesús madre Me esté reportando Mi página Mira tú sabes Donde los he bloqueado yo Cuando estoy a veces en live Y no los bloqueo Porque me afecta a hacer Si no porque a veces Están todos los seguidores míos Positivos Dale explotados Y entonces A mí no me gusta Que mis seguidores Estén viendo A mí no me molesta Yo lo hago con mis seguidores Así los bloqueo Es que tiene que hacerlo Porque ya hay alguien Que vaya a reportarte La página Menos que tiene A mí no me molesta Si no porque no me gusta Que mis seguidores Estén viendo esos comentarios Porque hay mucha gente Yo me les parto la risa Y eso como es Como es vibra negativa Yo lo hago Sí, yo me les parto la risa Entonces la misma pregunta Que le hice a la caba Hacia Brian Algo que te haya pasado En las redes sociales Que tú hayas visto Que te haya chocado Que te haya molestado Que tú te apuntó De retirarte O te haya subido la motivación Bueno A mí muy pocas cosas Me afectan Respecto a las redes O sea Yo veo un comentario Malo, feo Y yo lo hago Reírme Como mismo digo Él está en un live O algo Hay veces que sí Los silencios Los bloqueo Por cuestión De las demás personas Que están ahí Porque o sea Es una cosa Es una controversia Alguien te dice algo feo Y más atrás viene El que te apoya Y te dice Oye déjalo tranquilo Que si no sé qué más Entonces dime El que te dire Pum y luego eso Pero yo Normalmente veo Un comentario feo O lo que sea Y yo me les parto A la risa Y la gente se da cuenta Tarde o temprano Que yo no estoy en nada Pero así Nadie te manda un mensaje Amenazándote O diciéndote algo feo No Porque le ha pasado Mucha influencia Yo no Yo me considero Que yo no tengo Personas así Y quizás Quizás sea por mi manera De ser Porque soy así Yo no tengo personas Que me dicen algo feo O me comentan algo feo Si he borrado Tres comentarios Feo En toda mi vida Es mucho O sea tú sabes No es que yo tenga Muchas personas así En los live Si Y es por lo que te digo Por cuestión de que la gente Dime que te dire Y para no caerle en eso Y no Descoordinarnos Pero no Nadie me dice Nada feo Ni me tiran O sea lo que decía Fernando Tú sabes aguantar presión Sí Aguanta la presión De los seguidores Sí Normal Claro Y el explotado Algún mensaje Que te apunto Tú desretiaste A mí Negativo no me ha pasado Porque yo también Llevo poco tiempo Y no hay nada Así que me ha afectado Pero positivo Sí muchas cosas Porque una vez Uno sale para la discoteca Para los lugares Y ver la gente Apoyando Te sigo Te quiero Una foto Y eso le anima más A uno Y le da más ganas De seguir creando contenido Porque te das cuenta Que les está gustando A la gente Y ese apoyo De la gente A mí me encanta Disculpa que te corte Abraham Un viaje Estaba andando En la mesa Este y yo Y afuera ¿Cuándo fue? El día del concreto De quién La señorita Diana Estaba andando en la mesa Y salimos un momento Yo salí a echarme un cigarro Y había afuera Un tipo Un señor Borracho Como una uva Y miraba a este Y le decía Vive Ay Dios mío Papi Pero borrachísimo Como una uva Y se le paraba adelante Y le decía Ah no coño Tú eres el explotado Tú no eres Se tiraba fotos Con nosotros Una talla Bien Dime algo raro Que te haya pasado Con gente así De que Algún fan O algún seguidor Que te haya venido A mí igual Me han pedido fotos Que se me han acercado Pedirme una foto Me he tirado la foto Y después me han dicho Miguelín y las placas Anderle Que le pasó esto Ayer no me acuerda Que fue Que le pasó a sí mismo Que estaba tomando una foto Y después le gritaron Otro nombre Tú sabes A mí sí me ha pasado Que hay mujeres Que me dicen De ti nos metí a una foto Y me tiró la foto Y me ha agarrado la nalga así Ah sí Y yo la miro así Porque la tipa Estaba hasta con su marido Y yo la miro así Como que dice ¿Qué diablos hago? Tengo ya que déjame Con mi nalga agarrar Porque si Hablamos un show aquí El marido va a decir Que fui yo La tipa dice Que fui yo Que le falta el respeto Y dame mirada A la tipa así Como dice Coño ¿Por qué falta el respeto? Mira A mí no me han confundido Lo que sí Las personas mayores En la calle Con que me dicen mucho Que me ha pasado Una pila de veces Lo mismo me dicen El endeudado Que el emprendado Que el estafado Todo lo que se parezca Todo lo que se parezca Te lo dicen Pero lo que yo sí Vía el explotado En estos días Que no tenía dinero Para pagar la cuenta Y el seguridad Lo agarró Y lo tiró Y lo tiró Para afuera En la mesa No tenía tu dinero Para pagar la cuenta No porque no me aceptaron La agenda No le aceptan la agenda Mira Recuérdate Que Michael Mettysugeri Es la clínica Número uno Que tiene la nación Ahí tenemos ahora La oferta De diciembre Que pueden la gente A aceptar la oferta Ahora para que se esperen En enero Porque empiezan a comer A comer Sube su librita Y ahora van a Michael Mettys Hacerse su seno Su levantamiento Todo lo que ellos quieran Ferdinand ¿Cuáles son los números Más famosos Que tiene la nación? Es el 3052649636 Y cántalo Para que se te pegue 3052649636 Apúrate Llama 3052649636 Michael Mettysugeri Pero los muchachos Aquí Como están trabajando Con QD Y tal diría Que es la empresa Número uno De posicionamiento De influencer Y de empresa Si usted está Pasándola mal Con su empresa Y no sabe Cómo desarrollarla Llámalo especialista Que son Fernan Ellos son QD Digital Media No importa lo Pequeña Que sea tu empresa No importa si tú Estás empezando Si ya tienes Si eres viejo En las redes sociales Ellos buscan Ese perfil tuyo Y buscan la empresa Que tú necesitas Para posicionarte QD Digital Media Llama a los expertos Pero yo también Vi a estos tigres Estás trabajando En una película Con Palenque Con Palenque Pizzería Lo vi con Palenque Pizzería ¿Qué tal la experiencia Con Palenque Pizzería? Súper Trabajar con ellos ¿Cuánto le pagó Palenque Pizzería? ¡Ay! ¡Ay! El explotado Se rió Parece que es como Un bolcheque Oye ¿Qué pizza te gusta A ti de Palenque Pizzería? Brother El otro día probé Jaweana Jaweana Con bacon ¿Te gustan las jaweanas? Sí, a mí me gustan las jaweanas ¿En serio? Sí Mira, jaweana Con bacon Me la dieron a probar Y me encantó Esa pizza Guau ¿Y a ti de Plotado ¿Cuál prefieres tú En Palenque Pizzería? A mí en Palenque Pizzería La que me gusta es De queso Con bastante jamón ¿Sí? Sí Queso y jamón Queso y jamón A Fernan Dale a hacer chorizo ¿Qué coño? ¿Qué gusta el chorizo? Sí, a ti ¿Y a ti cuál te gusta? A mí me gusta mitad jamón mitad bacon Sí Sí Y lo batido ¿Qué tal? ¿Cuál te gusta lo batido? A mí es de mamá Mamá Sí, mamá ¿Mamá Ah, pensé que era de piña A Fernan A usted le va a nada Mira, puedo hacer Espérate, destino Puedo hacerte un cuento Una experiencia que viví Con Brian en Palenque Dímela, dímela Que Palenque Está patrocinando Este programa Mira Suéltala Una vez estábamos grabando Yo y Brian Y el guión era que Brian Él mismo se hacía el batido Él mismo me hizo el batido Y al final yo Él me lo quitó de la mano Y él lo probó Y cuando lo escupió Había una mujer Comprando Y le embarró toda Bueno, Brian Brian se fue para ir atrás Papá, yo no podía mirarle la cara Y la mujer La mujer se quedó mirando Y decía ¿Ya? Porque el tema era Que la mujer se para Al lado de la cámara La mujer se para Al lado de la cámara Y entonces Yo tenía que escupir el batido Como para arriba de la cámara ¿Tú sabes? Para que se viera La mujer estaba ahí Y brother Y me salió toda la escupilla Que había para el lado No, y había un señor Que tú tienes la boca jorobada Yo miro a la mujer lleno de batido Pero de pronto miro al señor Con las piernas llenas de batido Y yo digo Ay, Dios mío ¿Dónde me meto? Y el señor ni se dio cuenta El señor se fue Lleno de batido Que seguro después En su casa dijo ¿Cuándo el batido llegó aquí? No, yo no vuelvo más Palenque Pizzería Pero ya han salido A las tres horas Palenque Pizzería Esa es la mía Pero mira También tenemos A la doctora Fara Fernan ¿Cuándo tú vas allá? Mira Tengo que pasar Por donde la doctora Fara Hacerme un diseño de sonrisa Destino Ya le pusieron Iniciaron poniéndole Unos alambritos Para acomodarle Los dientes Y luego Se va a hacer La sonrisa Pero si usted No tiene dinero Y usted es un desbaratado Un arrancado Que no tiene un centavo Así como El camarógrafo de nosotros No tiene un peso Ellos tienen unos planes Muy buenos allí Para que todo el mundo Salga con una linda sonrisa No importa Si usted no tiene Un centavo Allí con la doctora Fara En The Lux Dental Los acomodamos Coño Con una publicidad Coño Coño Un aplauso Esos patrocinadores Nosotros tan contentos Oye ¿Quién de ustedes Ha sufrido en el amor? ¿La han puesto a sufrir Algunos a ustedes? ¿Te han puesto a sufrir? Yo nunca he sufrido Yo conozco a mi pareja Desde que tengo 16 años ¿Es ella la que está aquí? No Esa es la mía Esa es la mía Esa es la mía Yo oye No 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 Porque al no presentar Lo sabía No Yo estoy con mi pareja La conozco Desde que tengo 16 años Me casé con ella A los 18 años Ok En el Morro Cabaña En Cuba Nos casamos Llevamos 10 años de casado Y 11 de conocernos Así que ¿Cuánto cuerno Le has pegado tú? No ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Cuánto cuerno Le ha pegado Brian A la mujer de él? Una falta de respeto Para nuestro invitado Un delito Un delito Que le he dicho Mi amor No fue sin querer Mi amor Perdóname ese cuerno Es una falta de respeto Si han deseado Alguna pareja De ustedes Ya en grupo Como Mira Yo trabajaba En un grupo Una agrupación musical Y ahí Se debarató Pues por ese problema Porque había muchos frescos Entonces le gustaban Enamoradas De la Jeva Los compañeros Es el caso De alguno de ustedes Pasó alguna vez No yo Decía coño Pero la Jeva de Brian Está buena ¿Cómo? La está aquí Escuchó el comentario Y llegó A los oídos Pues siempre pasa En los grupos Es un desafinado O entre ellos mismos Se dan rebotes No esa no es mía Y tuya Toma te la dejo a ti Un rato Si a mí me pasa Amigo comido a risa Por lo que dije ¿Tú vas a llevar Tanto en mi casa? ¿Qué? No, no ¿Cómo así? Mentira chile Mira yo si algo tengo esa línea de ese dolor al respeto pues ¿sabes cuántas mujeres hay en el mundo? Claro ¿Cuántas mujeres hay en el lugar en el estado que tú estás viviendo para venir a mirarle a la jeho al que anda contigo o a tu amigo? O sea yo por lo menos por mí y aparte que estoy casado también Está bien pero vamos allá Fernan Més Javier ¿Has sufrido tú por amor? Nunca No ¿Qué tiempo tienes tú con la esposa tuya? Mi mujer tengo cuatro años ¿Cuatro años? ¿Cómo se llevan? Nos llevamos bien ¿Tienen hijos? Sí ¿Cuánto cuernos le ha pegado? No, no yo respeto Como dice Brian esto es una falta una falta de respeto Es una falta de respeto Ahora me va a caer ahí sí Es una falta de respeto ¡Sakiri! ¿Cuánto tiempo tienes tú con tu bebé? ¿Has sufrido tú por amor? Cinco meses ¿Has sufrido tú antes? Él te quiere mucho te ama mucho ¿Has sufrido tú antes por amor? Sí, claro ¿Sí? ¿Has sufrido sufrir? Sí Cuéntame esa experiencia para ver para cuando me llegue a mí saber cómo cómo enfrentarme esa situación No sé Fue raro Fue bien tóxico Primero era yo el mala cabeza y después era la mala cabeza Pero cuando tú querías hacerlo bien ya no estaba bien Ok Entonces ¿Qué poco va a durarte los cinco meses? ¿Ya sé cómo? Sí Está girado mujer pero no le desee eso No, no, no porque no porque a ver eso no es tú sabes ya sabes yo siempre he hablado de esto con ella o sea yo tengo 21 años y me falta mucho para aprender pero a raíz de eso o sea me he dado cuenta que muchas personas llegan a tu vida si sea amigos amistades en este caso estamos hablando de la pareja o lo que sea llegan a tu vida para enseñarte cosas y conocer antes siguen enseñando cosas So cuando te das cuenta de que tú cometes muchos errores y después tú quieres remediar esos errores con la misma persona que tú sabes que tú destruiste es una cosa que es literalmente casi que imposible aléjate de ahí o sea es como que aléjate vete de ahí que eso que no ¿Cuáles fueron esos errores? ¿Hubo infidelidad? No, no, no no chicos un ejemplo que te estoy por o sea no es que yo no, no ay 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 hay un tarro hay un tarro hay un tarro ahí no, yo soy tranquilito no, no hubo un tarro de parte tuya de parte de tu ex no estamos hablando ahora hubo un tarro hay errores que no se pueden remediar no, no, no hay un tarro los únicos errores que yo no peleo no muele un tarro después si me coge la tarjeta de banco y acabo con el dinero o eso yo lo dejo pero un tarro no, no no, no fue un tarro no fue un tarro después de uno ¿se lo pegaste tú a ella? no ¿cuánto cuernos le has pegado tú a tu actual pareja? oye y está loco como dice Brian es una falta de respeto es una falta de respeto oye ay ahora me metí en el vídeo con la falta de respeto oye que han cobrado algunos de ustedes por sexo ¿eh? han cobrado alguna mujer ustedes han oh han sido que si yo si la hemos pagado por no, no, no ustedes han cobrado alguna seguidora de hecho alguna señora tú sabes que a veces te enamoran y tú dices coño tú no te ves bien pero si tú te dejas caer una moñita yo te hago el favor a mí un viaje me llenaron el tanque de gasolina ay por sexo sí sí si coño si tú quieres que vaya para allá llename el tanque de gasolina a mí no te han ofrecido nada no, yo nunca ser el flotado el flotado el flotado la esposa tú ya sabes que tú eres un hombre serio en Cuba en Cuba es por gusto y ya yo estoy con mi mujer desde Cuba en Uruguay yo estuve con ella aquí también con ella a ver y no él es un hombre familiar tiene un desligo una tipa que tú ya viste coño qué tipa que está bonita qué tipa que está buena yo cuando me he visto pero yo tengo mi mujer ¿no te ha pasado? no, a serio son una falta de respeto al explotado tú te lo vas a joder hoy no, no el explotado no me extraña que tú llegas a tu casa y con todos los maletinos fuera de la puerta mira ustedes como cubanos ¿qué artista del género urbano cubano para ustedes es el mejor? Julián Oviedo ¿quién, quién? Julián Oviedo mentira candimán no, no sé a ver tu favorito ¿cuál es el tipa urbano? yo no soy de hoy mucho cubano pero sí te puedo decir algo que yo creo que uno de los más completos es el Chacal el Chacal el Chacal o sea, me gusta bastante el Chacal igual que para mí yo respeto a todos y para mí yo les descargo a todos pues yo no pero para mí el Chacal desde Cuba iba a los conciertos y eso era otra historia y tú no puedes coger otro cantante no tiene que ser Chacal igual es el mío ¿y tú Brian? a mí me gusta mucho el Chacal y otras personas que por su disciplina que los admiro muchísimo por su disciplina son gente de zona así así, mira como trabajadores pero ¿por qué el Chacal? ¿qué tiene el Chacal diferente a los demás? a mí me encanta es excelente pero como hay tanto talento para mí que siempre porque los tres coinciden con el Chacal es bastante versátil siempre se ha mantenido en el tema de la música a ver lo que poco sé tú sabes hay veces que uno baja sube, baja, sube a mí me gusta más que el Chacal siempre se ha oído el Chacal yo creo que el Chacal es versátil lo versátil que es lo mismo que se hace con una bachata con un reggaetón que es una discoteca y siempre te tiene con una balada vamos a ver ustedes que veo que estamos vinieron para acá preparados no se dejaron meter por el medio para acá vinieron preparados se prepararon Brian si tu esposa tú le encuentras un preservativo en la cartera de tu esposa cuál sería tu reacción me la pusiste difícil puede pasar bueno yo y ella nunca lo hemos usado así que si le encuentro un preservativo ahí no yo la felicito por lo menos se cuida yo la felicito por lo menos se cuida gracias no porque cualquiera piensa mal pero yo pienso bien no no yo le encuentro un preservativo yo la felicito mi amor gracias porque está pensando en mí me está cuidando me está pegando los cuernos pero me está cuidando es verdad un cabrón consciente no yo confío yo confío un cabrón consciente yo confío 100% pero si pasaría que abra la cátedra mi amor y que hace este preservativo aquí le digo ay dios mío de donde tú sacaste eso entiende no sé es lo que no eso llegó no sé donde salió no sé ni siquiera donde alguien me lo puso en la cartera alguien me lo puso en la cartera le creerías tú si yo a ella le creo la primera vez ok el explotado si le encuentro un preservativo a la mujer en su cartera ¿qué harías tú? bueno porque a veces uno tiene que pensar en varias cosas ¿me entiende? familia y la primera si me da una mujer y me convence se la dejo pasar porque tú no sabes si hay alguien que quiera hacerte daño y le mete el preservativo si pasa dos veces ya se calienta la jugada si si pasa dos puede pasar una tercera si te encuentras tú a la esposa tuya vamos a traer la cartera ahí para revisársela ahora mismo un preservativo yo no sé pero le tengo un cuento mira hace un par de años atrás tenía una noviecita que se fue para Cuba y tenía y tenía y de repente le reviso la cartera el maletín y tenía una faja con dones ella se iba sola y ella me dice a mí no lo más lindo es que ella me dice a mí esto es para mi mamá y lo más lindo es que yo me lo creí ¿te lo creíste? si te lo juro y que hizo y después no escuchaste los cuentos que pasó no yo sé que después de ese viaje para acá nos separamos eso fue lo único que yo sé coño tú sabes lo que es que voy para Cuba para Cuba para Cuba con una cierta preservativo y tú o sea ya verde de fresa de menta vainilla bueno a lo mejor le da un puesto también un puesto de preservativo ahora todo encaja ahora todo encaja con el condón regalarlo seguro hacer una obra de caridad y uno piensa mal eso es bonito realmente lo que ella hizo gracias yo pensando mal coño no no lo que ella hizo algo bonito mira nosotros los hombres dicen que somos nosotros somos machistas por ejemplo tu pareja tú le dices me voy a ir con mis amigos a darme una vuelta a la discoteca tu pareja te dice vete no sé pero cuando es la pareja de uno que te dice voy para la discoteca con mis amigas uno se pone como espérate si tu pareja ha dejado tu y a la discoteca a tu pareja a la discoteca yo te voy a ser sincero yo confío en mi esposa duerme tú tranquilo cuando ella se va con sus amigas para la discoteca ella no es mucho de salir con sus amigas pero si un día quiere hacerlo sin problema puede hacerlo claro no te quedas tú mortificado con dolor de cabeza llamándola llamándola cada segunda son 11 años destino también son 11 años ya eso pasó también no te vas a dejar a toda tu esposa que se vaya a la discoteca con sus amigas y ven a las 5 de la mañana no 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 hasta ahora nunca ha pasado oíste pero si ella te dice no no pues no pues ¿por qué no? si tú lo haces ¿qué? no yo nunca he salido solo sí pero tú estabas en una discoteca pero eso es un trabajo está trabajando pero no la dejaría no tendría tu confianza que se vaya mira hoy en día aquí en Miami la vida es diferente el otro día por poco nos escapamos tú y yo no 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 mentira ay corte esa corte ahí editen esa parte entonces no la dejaría mira yo no hacerle porque nosotros siempre o sea como el niño y eso o sea no salimos mucho nada más salimos un día un día que mi amor lo cuida entonces el día que no lo cuida ya salimos los dos ok está bien nunca ha pasado yo sí yo sí un viaje fuimos a un party una amiga de nosotros de cumpleaños y había un gogo cero yo le dije al gogo cero que le bailaron ¿cómo? que le repelió todo eso en la cara ahí está el video destino no juegue ahora un gogo cero mira mira que estamos hablando de eso hay una fiesta de DJ el festival de DJ el Mambo 305 Mambo 305 que es el primer festival de DJ que se va a hacer en la ciudad de Miami ustedes me dijeron que estaban para allá en VIP sí sí estamos invitados estamos invitados hoy me estaban hablando de eso hoy mismo antes de venir para acá me hicieron una llamada y me invitaron al festival y súper contento o sea yo estás invitado papá ¿dónde? eso es hablaron de ti también eso es en el mirada ah mira la imagen ahí donde la estamos viendo es el festival el Mambo 305 el primer festival de DJ que se va a hacer aquí en Miami donde van a estar los mejores los mejores DJ de todas las zonas allá está para allá también vas a Kiri VIP tienes tu boleto VIP para que vayas con tu novia a compartir no te voy a dejar a ti solo no porque si tú vas tú solo tu novia te pierde entonces la invitación es a los dos ahí en el VIP si no es con ella ni siquiera te me aparezca por allá eso es con Q Digital Media sábado 17 de diciembre a partir de las 4 de la tarde en el Miramar ahí van a estar las informaciones y donde van a estar los tickets a la venta mira yo tengo una dinámica aquí que me puso producción que dice que yo le voy a hacer cierta pregunta a cada uno de ustedes y si ustedes no responden la pregunta se tienen que quitar una prenda ¿cómo? ¿con quién empiezo? voy a empezar con Sakiri si no tengo prenda no no prenda o sea una prenda vamos a empezar con Sakiri que malo ¿cómo se llama? la última canción de Shakira ay espérate no fue culpa tuya no fue culpa mía ¿cómo se llama esa canción? uno dos yo sé que dice así no fue culpa tuya no fue culpa mía cuatro cinco quítate una prenda ¿se llama así? no que me la quiten ¿cómo se llama? monotonía 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 que estúpido quítate algo ok son cinco ay espérate que te me estás mirando esa es la primera la segunda es ¿cómo se llama la actual novia ¿otra vez conmigo? contigo son cinco aquí te va a quedar tu pantalocillo ay 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 espérate pero las cadenas y eso cuentan ¿no? sí claro no 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 ¿cómo que no? son prendas son prendas de vestir todo es prenda todo es prenda de arte de historia ¿cómo se llama la actual novia de Gérald Piqué? ¿pero qué te pasa? ¿se fue producción que me dijo eso? ¿te está quitando los zapatos? es ella puede ser uno solo ¿no? ok otra pregunta ¿cómo se llama el artista urbano que le hicieron brujería para intentar Niki Yang Niki Yang Niki Yang el hombre se salvó vamos con el explotado vamos a dejarlo ahí ¿verdad? vamos a dejarlo ahí vamos con el explotado ¿el explotado está listo? no tira ¿cómo se llama la esposa de Daddy Yankee? yo Gloria se llama Gloria se llama Gloria uno ya ya se lo quitó pasalo para acá ese reloj por favor destino ¿cómo se vamos mira se lo voy a poner fácil a él ¿a quién? a él ¿cómo se llamaba la ex esposa de Gérald Piqué? Shakira mira mira que fácil ¿cómo se llama el esposo de Beyoncé? esa está fácil no uno dos tres cuatro pero Concho disculpa lo voy a defender ya la adivinó no dijo Shakira no 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 eso sí son varias preguntas son varias producción ayúdame para no repetirla porque me van me van me van a a ver otra pregunta aquí mira te la voy a poner fácil te voy a preguntar una de las mismas preguntas ¿cuál es la caldacha que más seguidores tiene en Instagram? Kylie Jenner ayúdame le saludo vamos yo estoy no 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 es no de la caldacha ¿cómo que no? sí Kylie Jenner Kylie Jenner es la que más seguidores tiene pero yo ni conocí pero si pero también está entre la familia vamos a perdonarlo ahí vamos vamos aquí vamos aquí ¿cómo se llama el rapero cubano que tenía una guerra una tía ella con chocolate en estos días? ¿rapero cubano? sí o artista de reparto cubano vive en República Dominicana te voy a ayudar vive en República Dominicana 1 2 3 4 5 5 Harrison Harrison una prenda una prenda para que tú quítate una prenda ahí mira lo que se va a quitar tengan cuidado con quitarse prenda y reloj al lado mío este ¿qué fue lo que pasó con Maluma en Qatar? wow que le hicieron una entrevista le hicieron una entrevista para hablarle por qué él estaba ahí porque había problemas en Qatar hay problemas con esto de los derechos humanos y Maluma se paró y se fue a la entrevista ok un aplauso el hombre una más una más ¿cómo se llama la canción oficial del mundial? 1 bésame mucho 2 3 canta y sonríe 4 5 ¿no la tienen? ¿cómo se llama? hay 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 aya una vaina es algo de tu pero nos va a pasar una prueba un aplauso quítate la prenda es que quítate la prenda si no porque tienes que quitar hasta que termine el show sigue inventando de ti, no te van a quitar una buena prenda. Mira, Fernan, yo sé que tú, ¿quién puya a quién? Yo sé que tú estás loquito por puyarlo ahí. ¿Quién puya a quién? Dame a ver, que me están mandando me están mandando una una pregunta muy mira, ¿qué es lo más difícil que ustedes tienen y nunca lo han contado nunca lo han dicho en público? Algo bien oculto que ustedes toda la vida han guardado entre ustedes y a lo mejor hoy puede ser el día, el momento de decir coño, tú sabes que yo toda mi vida he sido gay y no he querido salir del closet y no me ha dado, y hoy lo voy a decir, hoy es el día no, algo que ustedes algo que te oculten, algo que ustedes oculten que nunca haya salido a la luz o no lo hayan querido decir nunca en público. Y este es el momento vamos a empezar aquí con vamos a empezar con algo que algo que vamos a pasar con alguien que algo que tú le hayas ocultado a tu mamá a tu papá a tu familia a tu familia a la vida el cuerno que le pegaste a la mujer que no se lo quiere decir la vida te da la oportunidad y ella está aquí frente a ti de decírselo no sé bro algún secreto que tú guardes diga coño algo que tú no hayas contado tengo que sacarlo de mí hoy ya o no aguanto vamos a pasar la pregunta y ahorita le respondo le he explotado algo que tu mujer no sepa que tú digas coño se lo quiero decir pero es que no no verdad no así algo oculto ahora así no me viene nada Brian tú sabes que no destino ¿cómo yo no sé? yo no sé yo no sé nada yo no sé yo no sé nada mientras llegues mientras ellos reflexionan un poquito ¿cuáles son los próximos proyectos? ¿cómo se ven ustedes de aquí a cinco años más? ¿se ven todo el tiempo haciendo contenido para las redes o tienen proyectos ya grandes ahora que están incursionando en el cine de llegar a Hollywood o de hacer cosas más grandes sueños que tienen ustedes ahora mismo? yo quisiera actuar en una película de esa de de Hollywood y de esas cosas que se llegaron un día después ¿de porno? ¿de porno? ¿cómo no va? ah, ya, ya ¿te gustaría entonces para el futuro ser actor? sí, me gustaría ser actor ¿pero te estás preparando para eso? ¿estás estudiando? ¿por qué no empieces tu diario a preparar? sí, vivo coño quisiera ser actor el día de mañana sí pero el actor es que comedia de romances de acción besar a las mujeres le gusta cualquiera la acción es a correr el tiro ahora que tú dices eso tu esposa no se pondría celosa si tú tienes que besar a una mujer en una película en una serie no, si fuera una serie en una serie esa sí si no se pone brava pues ese es mi trabajo ¿ves? un video como normal un ticto jodiendo no, porque eso no hay que evitarlo o sea no es obligado ¿estás oyendo o no, flaca? pero me contratan me contratan por una película desimportante es lógico si tienes que besar mami o algo tampoco se pone brava y si tienes que besar un hombre hablando de eso ¿y si qué? si tienes que besar un hombre no, ahí sí eso no lo creo no lo aceptas por más millones que te estén dando que tengas una película con un hombre no, si hay millones por el medio los millones el dinero cambia la mentalidad todo tiene un precio el dinero cambia la mentalidad cierra los ojos un beso un millón muchacho si te tienes que chulear con un hombre hacer el papel de gay y abrazarse y dormir en la misma cama no, no puedo hay muchos actores que lo han hecho y no pasa nada y no son gay pero son actores y parece pero tú quieres ser actores desde niño estás en eso pero tú quieres ser actores pero eso no miren la serie que estamos grabando con Cute Digital destino eso no así no así no así no mira en la serie que estamos grabando con Cute Digital de los papeles que me tocaron a mí yo me negué había que besar un hombre pero después ¿por qué no me llamas así? no después Robert me dijo mira si hace la escena y lo besa te vamos a regalar esta cadena aquí está la cadena proyecto proyecto que tú quieras tú que estás joven bien jovencito proyecto que tú tengas que te vea en el futuro duro esto es algo que siempre he tenido desde desde hace creo que no sé no desde que empecé pero bueno sí me gustaría hacer una película de mi vida sí pero ya eso es una meta bien lejana bien lejana veo que pienso yo que se basa un poquito en lo que es algo trágico pero también cómico ¿me entiendes? pero tu vida se ve que ha sido una vida bien tú ves que nunca has pasado trabajo ¿qué tú quieres decirle a la gente? yo todo el tiempo he vivido bien he dormido hasta las 4 de la tarde eres un moreno la bajita no he pasado trabajo ¿verdad? ¿qué le vas a contar tú a la gente? no coño muchas cosas muchas cosas coño ¿tengo que contarlo? sí sí cuenta un poquito ah bueno mira ahorita te voy a matar dos pájaros un solo día ahorita preguntaste algo que nunca había dicho yo me puse Sakiri por el padre de mi hermano pero me lo puse por una canción de Chacalía de Chacalía Carta que había un disco que se llamaba El Araquiri mi hermano era cuando chiquitico viviéndose en Cuba era una persona siempre era asmática siempre estaba ingresado salió al padre o sea salió el padre asmático y una de las cosas es que hoy en día o sea me ha habido bastante fuerte y sobre todo mi mamá es que el padre del niño se ¿cómo se llama? se suicida se suicida era una persona enfermamentale eso es algo que yo no nunca se lo utilizaba lo he dicho aquí y y eso súper jovencito ¿qué edad tú tienes? 23 23 24, 25 tenía en ese entonces yo era un niño yo tenía 12 años cuando aquel entonces yo fue el que lo encontré y dos y se siente bastante raro pero a medida que pasa el tiempo cosas así lo que no te mata te hace un poquito más fuerte yo estoy consciente que hay muchas personas en el mundo que tienen sus problemas que tienen sus necesidades que tienen sus tragedias que siempre son como media parecidas a mí o igual que yo que siempre le sacan lo positivo a lo malo exacto por eso es que yo quiero ser una película de mi vida pero tú me acabas de decir algo tú fuiste con 12 años descubriste a tu padrastro ¿por qué a tu padrastro? sí era mi padrastro muerto sí y esa impresión de tú una persona y tocarla y no decirte nada ¿cómo fue para ti? no me imagino que eso no se olvida no fue un poco raro o sea fue un poco raro no me recuerdo mucho pero sí fue un poco raro porque o sea él me quería mucho a mí por lo poquito que recuerdo ¿no? y pero una persona que estaba enferma los negros ¿sabes? y entonces él o sea en mi casa ubicada en mi casa era así completa un pasillito completa a mano izquierda quedaba la sala el primer cuarto son dos cuartos tres cuartos y al final la cocina entonces el techo no era de cemento era de ¿de cino? sí algo así con unas vigas entonces yo recuerdo que él me mandó a buscar unas cosas y yo en mi bicicleta empecé a echar carrera con los socios con los amigos llego a la casa y había unas ventanitas y eran cuatro ventanas aquí yo entraba abría la puerta pero eran como las tres de la tarde o cuatro de la tarde hoy en día yo te lo hablo normal como si tú sabes normal o sea eso para mí es algo normal y yo lo hablo con mi mamá súper normal y de todo y yo entro o sea y con la claridad no podía ver bien y cuando entro yo lo que veo es como algo vindado así o sea pero no nunca pensé y para que tú veas como son los nervios o sea los nervios son traicioneros yo entro miro y sigo caminando para el medio de la de eso y lo veo o sea estaba disculpen estaba con los ojos en blanco con la lengua afuera y yo salgo normal muy normal salgo para afuera y le aviso a la mujer del lado y la mujer del lado es cuando se pone a gritar y cuando la mujer se pone a gritar es que yo me pongo a llorar sí porque tú eres un niño y estabas inocente de lo que te ha pasado sí 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 y después hay bueno obviamente muchos problemas con mi mamá y eso la pobrecita pero si hay alguien fuerte también es mi mamá eso no te ha causado daño no tuviste que ir a un psicólogo o ya lo superaste sí a mí me estuvieron llevando a a un psicólogo puede ser un psiquiatra amigo de mis abuelos porque obviamente yo era muy niño para eso tú sabes me da miedo dormir solo yo a veces le decía a mi mamá mira no sé sal y yo me quedo con el niño aquí con mi hermanito yo me quedo con el niño aquí tú sabes un ejemplo salía a las 10 y viraba a las 12 porque tampoco pero hoy en día no es normal o sea yo hasta no es que me burle pero me río o sea hay un chiste cualquier cosa como me paraste en mi casa no sé qué más ¿por qué? porque yo estoy seguro de que a él también si él tuviese oído también se riera de eso o sea siempre le saco lo positivo todo tampoco es que me burle es una tragedia ¿me entiendes? pero si le trato de sacar lo positivo todo y como yo deben haber muchas más personas ¿me entiendes? no es un momento difícil a ti Brian te ha pasado algo así que nos quedamos en el sueño ¿qué sueña de aquí hacer en adelante? bueno uno de mis sueños era hacer una serie ok y gracias a Dios ya estoy en eso ¿entiendes? Palenque TV que es una plataforma que viene una plataforma nueva que se va a abrir está grabando algunas series y me llamaron para una y la estoy grabando estamos por el capítulo 4 van a ser creo que 10 y eso era uno de mis sueños vi que te llevaste el reloj y lo otro igual brother yo sueño con un día prender el televisor y que abra Netflix y ver una portada ahí con una foto mía soñar no cuesta nada y ustedes van por el camino ya que empezan creando contenido ahora ya están pasando el cine y poco a poco se van logrando los sueños como decía el explotadorita lo que hay que enfocarse enfocarse olvidar lo que diga este lo que diga el otro lo que diga el otro y enfocarse también mira así mira ponete el dado mano así y no escuchar lo que dice este lo que dice el otro y seguir seguir hacia adelante mira esta historia tuya me conmovió me conmovió muchísimo ¿en serio? sí sí ay no podía no sabía que conmovía a la gente sí sí no no muy fuerte muy fuerte ¿te ha pasado a ti alguna experiencia familiar así que todavía te haya marcado así? gracias no brother la experiencia así más dura que recuerdo es que cuando ya yo venía para los Estados Unidos unos meses antes me entero que mi abuela tenía tenía cáncer ¿entiendes? y entonces mi abuela me crió era la persona que tú sabes mi abuela era mi luz y nada brother tengo la imagen del último abrazo ¿entiendes? cuando me va a despedir para que yo me fuera al aeropuerto ella me abrazó tan fuerte en ese momento que yo yo no sabía pero como que ella sabía que era el último momento que nos íbamos a ver era el último abrazo era el último abrazo eso está profundo y nada brother cuando yo vengo a los Estados Unidos yo solamente realmente pensaba en tener mi residencia porque quería ver a mi abuela quería verla y yo sabía que estaba pasando por una enfermedad pero no me dio tiempo no me dio tiempo y esa es la experiencia así más fuerte que recuerdo así cercana ¿no ha ido ni siquiera no ha podido ir a Cuba a visitar su tumba? brother yo cuando yo no voy a Cuba después del 11 de julio no he ido más a Cuba pero antes del 11 de julio sí iba y cuando me sí cuando me dijeron pasa a su cuarto yo quería entrar a su cuarto y ahí estaban las cenizas de ella ¿entiendes? fue una experiencia bien bien fuerte a la vez bien emotiva porque tú sabes de un abrazo a verla en cenizas es bien duro sí y sí fue duro yo no quería quedarme en casa recuerdo que no quería quedarme en casa de mi papá porque mis recuerdos mis recuerdos más lindos eran con ella ahí ¿entiendes? y al no tener la idea fue bien difícil wow ¿alguna experiencia familiar o una historia conmovedora triste que te haya pasado porque la gente nada más ven el lado de que uno lo hace reírle en las redes sociales pero no saben que uno también humano que ha vivido una parte yo tengo una hija en Cuba que no la conozco yo me fui de Cuba y a los cuatro meses nació y yo no he ido a Cuba pues llevo cuatro años para el país y entonces yo hablo con ella por cámara casi todos los días pero así nunca 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 la he visto pues en Cuba yo quería esperar a que naciera pero en Cuba no te vas cuando tú quieres cuando se te dé la oportunidad y tienes que aprovecharla claro porque no se dan todos los días yo me tuve que ir por el bien mío por el bien de mi familia y ya me fui de Cuba y ya no la he visto pero y si mantiene contacto sí, sí, claro y los cumpleaños ahora el once fue el cumpleaños y yo le mandé todo para allá el cumpleaños el once de noviembre el hijo mío cumpleaños el once de noviembre también sí, cumplió once años pero para ti como padre no conocer a tu hija porque por ejemplo yo mis hijos están en Europa pero lo conozco y vi todo el tiempo con ellos ya uno sabe uno sabe cómo huelen la piel y todo yo no sé no sé cómo será porque ese fue mi primer hijo una hembra y aquí tengo otro también que nació aquí y esa experiencia no sé yo siempre he querido una hembra y la tuve y todavía no la he visto pero piensas tú piensas tú en un futuro pedirle sí, sí, obvio obvio claro que sí la relación con la mamá sí, sí súper bien súper bien ok eso es lo importante que la relación sea buena y que en algún momento de la vida Dios la mamá te permita sí, sí, claro que venga aquí para que tenga un mejor el futuro para la niña amén Fernando una última pregunta para los muchachos esos son a Tori tienen que irse ya casi a grabar no, desearle mucho éxito y a la vez darle las gracias por aceptar nuestra invitación y desearle todo el éxito del mundo y que sigan triunfando chicos cuando quieran que estén en su casa gracias igual ustedes igual yo también le doy la gracia porque yo sé que han estado muy ocupados en lo de la serie ustedes haciendo su contenido y su cosa entonces le dicen oye yo quiero traerlo para acá sobre todo que el Joker me dijo que que abre el cobrayan para que le devuelva su nombre de verdad ya me es un ladrón hombre yo soy el verdadero antes de irnos ¿cómo te llevas tú con el Joker de Tampa? súper bien yo a él lo llamo hablamos si le tengo que dar un consejo se lo doy y nada él ha venido a Miami nos hemos sentado juntos se mandan foticos se mandan foticos realmente nos llevamos muy bien pero es que ustedes son amantes al Joker por eso se pone ese nombre el nombre mío viene de el nombre mío no viene porque yo era súper amante al Joker sino que cuando empecé en este mundo la primera fiesta que yo fui donde habían varios influencers era una fiesta de Halloween de disfraces y yo fui disfrazado de Joker entonces cuando yo fui disfrazado de Joker al otro día sacaba la fiesta y yo llamaba y les escribía Brian ¿quién es Brian? yo tenía que decirle me voy a poner la chaca yo tenía que decirle el Joker ¿entiendes? estaba de Joker yo tenía que decirle el Joker el Joker ah el Joker y entonces brother ahí es cuando viene de pronto todo el mundo me empieza a decir ah el Joker el Joker el Joker y dije Brian el Joker ya después brother más adelante ya era imposible cambiar ya era imposible cambiarlo porque ya todo el mundo me decía el Joker pero tú sabes lo impresionante tuyo que Brian el Joker pues yo decía pero este tipo no hace nada de Joker ni se pinta de como el Joker ni nada pero el otro Joker de Tampa ese sí es su personaje ese está loco yo quise crear yo quise crear tú sabes mi forma un Joker original algo bien mío ¿entiendes? y yo creo que yo quiero que la gente lo vea así ¿entiendes? claro no que me compare con otros Jokers sino que diga bro él es Brian el Joker y ya y que me miren así no no muchísimas gracias vamos a empezar por eso aquí Liz Akeri un mensaje ahí de pídete de tu público un mensaje a todos los jóvenes que quieren empezar a crear contenido pero tienen miedo dicen esto no es verdad esto es mentira no sé cómo empezar le pregunto le pido consejo a un amigo me dice tú no das para eso retírate me pasaba que pasa que pasa un mensaje para ti que pasate por eso un mensaje perdón para el público sí bueno lo que más le puedo decir a usted es que olvídense de lo que dice la gente si sea familiar o si sea lo que sea siempre es muy importante la opinión de la familia porque es la familia ¿me entiendes? si se tengan mucha confianza se tengan mucho respeto hacia las familias hacia las amistades mucha consistencia demasiada aunque si tienes que dejar de hacerlo un mes no importa y lo tienes que volver a retomar lo hace mucha consistencia y otra cosa muy importante tienes que buscarte tu trabajo si estudias y el videíto está bien porque yo no quería ni estudiar ni trabajar escuchen esto rápido para que no los reañen sus padres o estudias y haces los videíto o trabajas y haces los videíto una de dos pero tienes que trabajar y tienes que ir haciendo alguito por la izquierda para que tengas más o menos tu futuro asegurado si quieres te gradúas si no quieres no te gradúas pero tu trabajito y los videos cuando te den sigue para la gente esos son los consejos que me da mi abuelo eres explotado bueno mi consejo hay mucha gente que me escriben por internet coño quiero ser como tú mi hermano como pues te admiro pues yo veía mucha gente en la mesa casi todas las farándulas en la calle preguntan la verdad ustedes los mismos influencers iban a la mesa y yo los atendía y que sigan trabajando lo único que sí es que tengan su contenido propio ¿me entiendes? y que se enfoquen en una línea quiero hacer en los videos quiero hacer de tal cosa mantener esa línea y aunque suba los videos y nadie te conoce y te ofendan o te digan oye no sirves para eso tú echa para adelante porque hay mucha gente que me decían oye no comas más miel y te pongo a trabajar y me lo decía mucha gente y hoy en día mira y que nada mi sueño es hacer videos que lo hagan bien y que se enfoquen en eso ese es mi consejo mi consejo es que yo pienso que la vida es una sola para no ser lo que te gusta o por lo menos intentarlo ¿entiendes? entonces grábate ten mucha disciplina la disciplina es lo más importante es más importante para mí la disciplina que el talento la disciplina es muy importante y brother súbelo grábate y súbelo y tú vas a ver que si lo haces con amor lo vas a lograr mira ahora que tú dices eso por ejemplo yo a mí me puede pasar yo he hablado con otro que hable de contenido que yo me dice si no hago un video diario si no hago un contenido diario estoy como así como que ya pienso que desaparecí como que ya la gente no se recuerda de mí y a mí me pasan hasta dos o tres semanas y no subo nada en ninguna de mis redes y a mí no me crea no me crea esa ansiedad pero hay mucho que si no subo un contenido diario tan ansioso y si ya la gente no se recuerda de mí desaparecí ¿le ha pasado a alguno de ustedes eso? a mí antes me pasaba sí pero ya todo es yo pienso que todo es muy importante es el tiempo o sea el tiempo te lo dice todo y mucha paciencia lo que de antes me preocupaba ya hoy en día ya yo sé ya que tú sabes no es por aquí es por aquí ¿por qué te pasaba eso antes? porque antes yo estaba buscando más como la aprobación de muchas personas y antes yo estaba buscando más estar en un top bien alto que hacer en realidad lo que me gusta yo por eso que antes yo miraba como que no oño ¿por qué fulano se hace viral antes que yo si yo tengo más talento no sé qué más hoy en día como que se lo aplaudo súper perfecto porque ya aprendí que el tiempo me dio esa madurez para entender de que yo no puedo subir de uno a diez uno dos tres cuatro ¿te pasa a ti que si no subo contenido un día ya piensa que desapareciste? no, por ahora no hacer pero si yo subo un video todos los días si un video se va va durísimo lo dejo que no subo una vez lo dejo que corria y a veces un día si un día no pero si que ahí siempre tengo tengo trabajo para subir Brian al principio me pasó cuando empecé si me pasó que tenía que subir un video diario yo creo que al principio para tú crecer y para darte a conocer tienes que hacer bastante contenido ya después cuando las personas te conocen y ya puedes tú me entiendes relajarte un poco más se trata más de calidad y decir ahora vamos a empezar a esforzarnos en la calidad en la actuación y así ir mejorando ¿entiendes? pero ya esa ansiedad no la tengo si no eso pasa no ha pasado todo a mí ya yo puedo dar un mes dos meses si soy contenido y ya no ya no me preocupa nada muchachos muchísimas gracias por haber estado aquí compartiendo con nosotros espero que en otras ocasiones cuando se le hagan la invitación y tenga tiempo vengan aquí a compartir un rato más con nosotros la hemos pasado de maravilla aquí hablando como que si estamos en el patio de la casa bromeando chichando y todo pasar un buen momento de calidad que eso es lo que cuesta claro que sí nosotros somos Destino Talk esto es Destino Talk